Hola, los shaders son cada vez más escasos por acá en Minecraft Bedroom. Los desarrolladores y creadores buscan opciones con APKs modificados, sin embargo debemos de tener cuidado, no faltará el malicioso, pero tranquilos. El día de hoy les presentaré los mejores, más bonitos y simulaciones de shaders más geniales para Minecraft P1.19. Te recomiendo que mires el video entero, ya que hay varias sorpresitas por aquí. Mejor siéntate y relájate, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perronado. Bien, ¿qué les parece si para iniciar este video conocemos la nueva, reciente y más genial actualización de Webbing Life's and Weighted? Este paquete está destinado para las personas que les encanta su Minecraft Panela, pero que quieren ver un pequeño cambio dentro del mismo, ya que este lo que hará será agregar un movimiento falso en las hojas de nuestro juego. King, ¿a qué te refieres con movimientos falsos? Con esto quiero decir que no será un shader como tal, sino más bien una textura animada que nos dará la perspectiva de que se estarán moviendo las hojas. Eso no solo aplicará con los árboles o arbustos, sino que también con las hierbas y flores de todo nuestro juego. Y no, este no dará absolutamente nada de lag. NRRDS es uno de los primeros shaders que no solo agrega neulina de fondo. A ver, déjame te explico. Este es lo que hace dentro de nuestro Minecraft, es agregar muchas cosas nuevas. Una de estas es la modificación del cielo de nuestro juego, no solo en el cielo diurno, sino también en el nocturno. Este además de todo, tendrá el Waving Light, con lo que tendremos movimiento de hojas en todos los árboles, arbustos y flores de nuestro juego. También tendremos un agua completamente nueva, con un texturizado diferente y que puede dar bastante lag, a lo que nos lleva a... no, no será recomendable correrlo en un gama mierda. Y por último, pero no menos importante, tendremos un fog o neblina de fondo bastante genial. Estirá cambiando dependiendo de en qué fase del día nosotros nos encontremos. Dark Shader, bueno, es un sombrador horrible, pero que puede servirle a los dueños de teléfonos de gama mierda. Ya que esto lo que hace dentro de nuestro Minecraft, es agregar una neblina super espesa a todo nuestro alrededor. Y King, ¿qué sucede con esto? Sucede que ahora la distancia de renderizado será un poco más limitada, y puede que haya cero o nada de probabilidades de que tengamos lag. Además de todo, tendremos un sol texturizado y un arco iris que es lo único positivo o que me gustó de este shader. Es una opción más bien horrible para quitar el lag, pero que a corto plazo nos puede dar muchos beneficios. Universal Pack Render Dragon es uno de los shaders que más ha evolucionado a lo largo del cambio del motor gráfico, ya que este ha disminuido en gran medida el fog por todo nuestro mundo. Únicamente lo veremos un poco más remarcado en los gama mierda. Esto debido a que actuará como un FPS booster. Además de todo, tendremos un cielo bastante, bastante genial. Con unas nubes y un sol tipo realista, que en las noches también se verán bastante atractivas. Y por último, tendremos un pequeño cambio en los colores de nuestro mundo. Esto lo vamos a poder notar mayormente en el césped y agua de todo nuestro juego, donde se verán más saturados sus colores naturales. Este no agrega muchas más cosas. Como les mencioné, su optimización es uno de los puntos más importantes. Y ahora debemos de esperar a que sigan saliendo muchas más cositas junto a este shader. Peacock es también un shader bastante parecido al anterior. Sin embargo, tendrá algunas diferencias. Primeramente conservaremos el mismo cielo tipo realista, pero aquí tendremos un menor flujo de nubes y un sol un poco más pequeñito. La neblina será un poco más espesa. La verdad no tengo ni puta idea para qué, pero sí, está más presente. Ojito que el agua ahora se tornará de un color un poco más claro. Vamos a poder observar todo lo que hay en las profundidades de esta, y cuando hayan fuentes de luz cerca se verá demasiado genial. Y por último, el mundo en general se verá más clarito. Esto debido a que también jugaron con la paleta de colores de todo el Minecraft. Y por último, pero no menos importante, tendremos el Dextend Shader. Que bueno, supongo que ya todo el mundo lo conoce. Sin embargo, realizo una pequeña modificación para los dueños de teléfonos... Primeramente este Shader tendrá un cielo tipo realista bastante genial. Modificará todos los colores de nuestro mundo, donde tendremos un juego mucho más opaco y menos vívido. Y de lo que me ocupé yo fue darle un plus, un impulsón, una optimización brutal a este Shader. Por lo que les aseguro que podrá correr en cualquier clase de dispositivo sin el mayor de los problemas. Y lo mejor de todo es que también funcionará como FPS Booster, por lo que además de no tener nada de lag, aumentará considerablemente los FPS de nuestro mundo. Se lo recomiendo demasiado a todos, no solo porque sea modificado por mí, sino porque de verdad tendremos mucho menos lag dentro de nuestro juego.